De 4 a 7 es el programa que proporciona a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años acceso al servicio de cuidado en apoyo a su participación en el mercado laboral. Quienes después de su jornada escolar pueden acceder a talleres de organización, talleres temáticos y talleres de promoción del desarrollo infantil integral. Este programa se lleva a cabo en la Escuela Básica de Chile Chico. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tomora Arco, soy monitora del programa 4 a 7 año 2023. Hoy nos encontramos en la Escuela Básica donde nosotros trabajamos desde las 3 y media con los niños. Bueno, aquí tú puedes ver de todas las edades y atendemos tanto niñas como niños varones y este es un programa dirigido a todas las mujeres de la Comuna de Chile Chico, las cuales necesitan trabajar y este es un horario que cubre esa demanda. Tener al cuidado de sus hijos y este es un programa que está diseñado para ellas. Así que están todos invitados y también te invito a que veas un poco las actividades que nosotros realizamos con los niños. Bueno, este es un convenio que tenemos con CERNAMEN. Nosotros la verdad que hacemos un aporte importante a este programa. Este es un programa muy, muy relevante especialmente para las mamás, los papás o las familias que tienen un horario de trabajo después de las 4 de la tarde. Generalmente tienen trabajo hasta las 5, algunos hasta las 6, algunos hasta las 7. Por lo tanto, por esto, estos programas vienen a apoyar a las familias, tanto sean como hombre como mujer. Y eso es importante porque ayuda para que los niños tengan un espacio, que están cuidados, que están protegidos, que les ayudan en su aprendizaje también a los niños que hoy día conforman este programa. Y la idea de nosotros es seguir apoyando a través de este hermoso iniciativa que se inició hace muchísimo tiempo atrás y nosotros lo hemos continuado. Y la idea es que los niños tengan un lugar y un espacio para quedarse mientras sus papás están trabajando, ya sea uno o los dos indistintamente. Alrededor de 4 personas que trabajan en este programa y nosotros la verdad que estamos contentos porque apoyamos de una u otra forma a las familias para que sus niños, sus hijos estén seguros, estén protegidos, estén con las tías que les entregan también, aparte de aprendizaje, les entregan mucho cariño. Así que contentos, contentos. Seguiremos adelante con este hermoso programa y los chicos están contentos, se ven. Bueno, yo soy monitora del programa 4-7. Este programa se está ejecutando aproximadamente desde el principio del mes de marzo con una duración hasta diciembre. Bueno, nosotros contamos con aproximadamente, actualmente, 40 niños más o menos. 40 niños, buen número. Sí, harto. Y el programa ya tiene su totalidad completa. O sea, el cupo es de 60 y ya estamos completos. La asistencia actualmente es de 40, pero ya falta todavía que los niños se sigan integrando. Sí, este programa es súper positivo para las mujeres. Es un programa que está enfocado directamente a las mujeres. Es un programa de Sarnamec en colaboración con la municipalidad. Y lo importante es que los niños acá vienen a aprovechar las instancias para también apoyar a los... O sea, nosotros como monitora apoyar a los papás en poder colaborarles en los estudios, en las asignaturas. Lo quieren harto a los niños, hacen harto cariño. Sí, ellos de hecho, cuando los vienen a buscar los papás, sí, muchos así como que no se quieren ir. ¡Suscríbete al canal!